Hola amigos, hoy nos encontramos nuevamente haciendo videos para ustedes Va a ser el primer video de este 2023, esperemos que les guste este video Nos encontramos en Tizimín, Yucatán Vamos a grabar amigos lo que es la feria de Tizimín Aquí en Yucatán existen, bueno para mi existen dos ferias que son las más importantes La primera es la que todos conocemos, que se encuentra en la capital yucateca Y se desarrolla en Ismaquil, Yucatán Y la segunda para mi es esta feria de Tizimín Que es en honor a los santos reyes Vamos a grabarle todo lo que es la feria de Tizimín amigos Un poco de todo, así que bienvenidos a Tizimín y a la feria de los reyes Pues si amigos, viajando con Valencia les saluda desde este pequeño balcón de este hotel O mejor dicho, una posada, porque ya no encontramos cuartos de hotel Por la influencia de gente que llegaron de otros lugares Pues mi gente bonita, pues aquí nos quedamos Y como digo, nada más es para dormir, pues así que Les voy a mostrar un poquito del hotel para que vean como están Nos cobraron 900 pesos por noche Pues nos pareció bien, aparte de que tiene dos camitas Y el balcón que da a la plaza principal Pues ya no más de bla 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 y vamos a empezar Vamos amigos, a conocer Tizimín y su feria de reyes Pues si amigos, miren, este es el santuario de Tizimín Dedicado a los reyes magos El segundo más visitado en el mundo El santuario principal de todo el mundo Dedicado a los reyes magos Está en la catedral de Colonia, Alemania Y el segundo está en México, en la población de Tizimín y Ducatán Amigos, aunque usted no lo crea En la iglesia principal de dicho municipio Construida en el siglo XVIII Se encuentran las tres imágenes talladas en madera de cedro Y decoradas con pintura de colores y hoja de oro Que representa a Melchor, Gaspar y Baltasar Los tres reyes magos Construida en el siglo XVII Pues si amigos, como dije antes Es el segundo santuario más importante a nivel mundial Y el primero en Latinoamérica Dedicado a los reyes magos Si amigos, es que por cualquier parte que se vea Esta catedral está lindísima Y si amigos, más de dos millones de peregrinos Acuden anualmente al santuario de los tres reyes magos Donde se desborda el fervor hacia Gaspar, Melchor y Baltasar Festividad que el 6 de enero es el Nerodía También podemos ver su lindísima plaza principal Con su atractivo y bellísimo kiosco A donde puede uno encontrar antojitos de la región Aquí estamos caminando por la plaza de Pizimil La plaza principal Como por ejemplo, su tradicional marquesita Que es originario de Yucatán Es una porción de masa de harina aplastada Y se enrolla con un poco de queso tradicional de Yucatán Que es el queso de bola Eso es la marquesita, amigos Para los que no la conocen Pues también aquí tenemos las hamacas Para dormir Tradición también yucateca Pues amigos, también saliéndonos un poquito De la feria Pizimil Pero no, por eso, menos importante Les vamos a llevar a conocer Unas catacumbas Que lleva con nombre La Escondida Se encuentran a unas 5 o 6 esquinas De la plaza principal Vamos a conocerlas, amigos Vamos juntos Acompáñenme a conocer Estas catacumbas de Tizimil Esta es la entrada, amigos Vamos a bajar con cuidado Porque los escalones están un poco pequeños Vamos, vamos Mientras bajamos Les cuento que las catacumbas de Tizimil Se han convertido en uno de los atractivos Que más llaman la atención En esta ciudad al oriente de Yucatán Su peculiar belleza y el misterio Para muchos sobre su origen Lo hacen un punto de reunión Para turistas locales y extranjeros Así que hay que conocerlas, amigos Vamos Amigos, un poquito de la historia De estas catacumbas Por lo general Al escuchar hablar de catacumbas Como ya lo hemos mencionado Se nos sube a la cabeza La idea de que alguien construyó esto Con el objetivo de venerar a los muertos O como un mausoleo sagrado Sin embargo La historia de estas catacumbas Es diferente Los anfitriones me contaron Mi bisabuelo Comenzó a construir Un canal de seguridad subterráneo Más de 100 años Y esto para proteger a su familia Y amigos de la guerra Durante tiempos tumultuosos Dado el caso Que sirviera Como un escondite subterráneo Y así ser Más difícil De ubicar O atacar A lo que después La familia Continuó con la construcción Y expansión De estas Así sucesivamente Las generaciones Continuaron con este trabajo Hasta llegar En lo que En la actualidad Son Todo puede ser perforado Con martillo Se ve con cincel Porque es que mire Se ve que la piedra Fue labrada Si amigos Nos encontramos En las catacumbas De Tisimim Hace más de 100 años Que se hicieron Estas catacumbas Me estaban contando Que eran unas minas Pero pues Ahora se volvieron En una atracción turística Vamos a seguir Vamos a seguir Retir Miren el nombre De este El Indio Este otro Es Juan Sin Miedo Miren el nombre Los tres reyes magos Aquí encontramos A Melchor Gaspar Y Bautasar Así que Los tres reyes magos Tenemos acá también Pues ya es todo Amigo Ahorita vamos a Subir otra vez Es todo lo que hay que ver En la gruta De Tisimim En esta ocasión Amigos Venimos a Tisimim A grabar La feria Que es una de las ferias Es la segunda feria Más importante Del estado de Yucatán Así que Vamos pues amigos Empecemos Y a disfrutar De esta feria De los reyes De Tisimim Yucatán Viajando con Valencia Que te lo lleva Para ustedes Amigos Tisimim Es una zona ganadera Del estado de Yucatán También podemos Encontrar Ganado o vino Como lo estamos Viendo En estos momentos El estado de Yucatán Es reconocido A nivel nacional E internacional Por su alta calidad Genética En ganado Bovino Amigos Aquí en esta feria Amigos Hay variedad De atracciones Como la ganadería Juegos mecánicos Fiesta brava En el coso taurino Antujitos Y golosinas Y muchas cosas Más que puedes encontrar En esta feria De Tisimim Yucatán Y claro que si No podía faltar El tradicional Toro Para montar Y tomarse La foto Del recuerdo Pues vamos a empezar Recorrer los pasillos Para ver Que encontramos Para ver Que hay En esta Gran feria De Tisimim Yucatán En honor A los tres Reyes Magos Vamos Acompáñenme Amigos Pues por este lado Tenemos Las tradicionales Micheladas Está empezando La tarde Por eso Hay poca gente Pero Por lo visto Ya empiezan a llegar Grupos Y grupos De gente De personas Claro que si Pues las personas Son los que Hacen La feria Lo que hacen La alegría Así que Vamos a seguir Recorriendo Pasillo Por zapasillo Para entretenernos Un poco Con todo lo que Ve uno En la feria Y también Vemos Las micheladas Que se venden En todas Las ferias Y los Jarritos Pues Hemos llegado Donde están Las comidas Mayormente Antojitos De la región Aquí se pueden Encontrar Panuchos Salbutes Deliciosos Salbutes De relleno Negro De escabeche Y claro que si Sin poder faltar La cochinita Tradicional Yucateca La cochinita Pibil Ya sea En tacos O en tortas Deliciosa Con su chilito También No podían faltar Los famosos Panes De feria La verdad Muy 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 sabroso Los he probado Y sinceramente Muy sabroso Tiene un sabor Delicioso Pan de feria Esto es Lo que se ve En las tradicionales Ferias La verdad Es muy bonito Andar viendo Puesto por puesto Viendo todo Lo que hay Se distrae uno Muy muy bien Sinceramente Lo digo Pues la estoy pasando A todo Dar Viendo Infinidades De cosas Aquí puedes Encontrar Bolsas Juguetes Pantalones Camisas Vestidos Trastes Y muchísimas Cosas Más Que En realidad Es en tantas Tantas Las cosas Que ver Que Uh Hasta marea Se le da vuelta La cabeza De tantas Cosas Que Pues aquí Vemos Dulces Tanto De la región Como de También De otros Estados Dulces De cocos Dulces De guayabas Dulces De muchos Colores Multicolores Y muy Ricos Pues hemos llegado Al lugar Donde se encuentran Todos Los trastes Para comprar Y para ver Pues también Para distraerse Un poco Con miles Y miles De trastes Que hay De diferentes Tamaños Y medidas Y colores También También Miren Amigos Pasar Por estos Pasillos Y ver Miles Y miles De trastes De Como dije Antes De miles De cientos De colores De colores Y de todos Los tamaños Pues Se la pasa Uno muy lindo Que se olvida Uno de todo De todo Amigos También Hemos llegado A donde Hay Estos Trastes De barro Artesanales Mejor Dicho Vamos A visitarlo Vamos A verlo A ver Que tantos Hay Miren Amigos Estamos viendo El barro Transformado En bellezas Su color Amigos Su color Rosado Lo hace Más bonito Como esos Preciosos Venados Hechos De barro También Estamos viendo Estos Estos Son De madera Artesanías De madera Muy Buen Trabajado Cosas Tan Interesante Que Se ven Pasar Las horas Pero En un Ratito Así También Les invito A que Visiten La feria De tu Región De tu Localidad Para Distraerse Un rato Y También Para Apoyar A los Artesanos Locales Locales Como Dije Antes Y lo Vuelvo A repetir Pero La verdad Es que Son miles Y miles De cosas Que ver Y que Admirar De los Grandes Artesanos Mexicanos Que Sinceramente Ya nos Entró La noche Amigos Y seguimos Viendo Seguimos Recorriendo Estos Pasillos Con Cientos De Figuras De Barros También Aquí Podemos Encontrar Unas Ricas Salchichas Papas Fritas Churros Los Tradicionales Churros Y Juegos Para Los Niños Y También Para Gente Grande Como La Tradicional Canica El Juego De Las Canicas Que Haces Puntos Y Te Dan Un Regal Ese Juego Me Gustaba Desde Niño Amigos Y No Podía Faltar Amigos El Tradicional Remolino Son Unas Atracciones De Cada Feria También Como La Arruela Fortuna Los Caballitos Que Son Los Tradicionales De Cada Feria El Tiro Al Blanco Con El Rifle Para Tirar Las Botellas Y Afinar Su Puntería Como Este Don Que Por Lo Visto Tiene Muy Buena Puntería Escuchémoslo Miren Amigos Que Les Parece Esta Deliciosa Brocheta De Carne Asada Vamos A Comprar Una Para Saborearla Su Precio Es De 80 Pesos Pero Sinceramente Vale La Pena Se Ven Deliciosas Miren Amigos Que Deliciosa Se Ve Con Su Chilito Y Su Limón Provechito Provechito Vamos A Disfrutarla Ahora Ahora Amigos Vamos A Dar Una Vuelta Por Los Juegos Mecánicos Vamos A Mostrarle A La Gente Cómo Se Divierte En Estos Juegos Mecánicos Ahora Amigos Solo Me Queda Agradecerles Por Haber Llegado Hasta Esta Parte Del Video Y Recordarles Que Se Suscriban A Mi Canal Que Le Den Like Y Que Activen La Campanita Para Que Les Llegue La Notificación De Cada Video Que Subamos En Este Año Viajando Con Valencia Tiene Sorpresas Para Ustedes Pues Aquí Seguimos Amigos En La Feria De Tizimim Atrás De Nosotros La Impresionante Rueda De La Fortuna Tizimim 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 y regresando a la ciudad de Tizimín nos encontramos con estos autobuses turísticos que te dan el paseo por toda la ciudad y pues no desaprovechamos la oportunidad de subirnos le cuesta 40 pesos por persona pero pues es una de las opciones para conocer lo que hay en la ciudad porque te pasean por lo más importante del centro de la ciudad de Tizimín buenos días amigos hoy amanecimos un poco cansado pero venimos a mostrarles el mercado lo que hay que ver en el mercado recuerda que si quieres conocer la gastronomía del lugar que estás visitando adonde más en el mercado y ahí es donde se puede encontrar lo tradicional de cada pueblo de cada ciudad vamos amigos recordamos un poquito de este mercado de Tizimín nos encontramos en la zona donde están los puestos de comida aquí puedes encontrar un relleno negro, un relleno blanco, un pochup unas riquísimas tortas con tacos de cochinita esto amigos es lo tradicional de Yucatán